Quiere hacer un tema nuevo Música Muestro Fantoche Disco estreso Fantoche Fantoche El señor Jorge Toski Echándola Muestro Fantoche 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 Disco estreso Fantoche Escúchalo Fantoche 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 ¡Chubile, chubile, chubile! ¡A la salida, amigos! ¡En el agua! ¡Y la celeste de la bata! ¡La bata! ¡En el agua! ¡Pinza! ¡Vaya, cita, nos tenemos hoy! ¡Trimo el otro 33! ¡El pinto no vas a vestir y yo bien! ¡El rebrío! ¡En el agua! ¡La bata! ¡La bata! ¡Pinza! ¡La bata! ¡Larga! ¡Larga 15, 3, 2! ¡Cuáles son los lindos de aquí! ¡Adelante! ¡Mamá al mar de Cristo! ¡Uno, señor! ¡Mamá gato, Kids! ¡Mamá! ¡Ojo, jajat! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!